Muere el ex jugador de Dallas Cowboys de la NFL, Gavin Escobar, a los 31 años, en un accidente mientras subía a una zona rocosa en Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Era el único jugador de origen español en la liga, que ahora se queda sin el ibérico, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de 20 minutos. Autoridades informaron que el ex a la cerrada de los vaqueros de Dallas estaba en un área de cerca de Tacky Rock, en el Bosque Nacional de San Bernardino, junto a otra víctima de nombre Chelsea Walsh. Se dice que ambos que escalaban una pared rocosa cuando vino el accidente y fallecieron casi de manera inmediata.